Hola amigos de Superar el Favorito, yo soy sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen, ya muchos me reclamaron que si donde estaba, que estaba en Barrana, que si que pasaba con mis videos, así que para todos los que me estuvieron diciendo, pues aquí estoy de vuelta, vamos a grabar hoy con una bodega nueva en México, que sus minos están apareciendo en muchísimos lados, en biblioteca, en Europea, en muchos restaurantes de la Ciudad de México, del norte del país y de este lado también del Pacífico, así que vamos a conocerlos, vamos a empezar a grabar. y vamos a empezar con la bodega J2, bienvenidos a su canal, yo soy sommelier, tu sommelier. Bueno, vamos a ponernos de nuevo, como siempre les digo, en el mapa, vamos a ubicarnos en España, nos vamos a ir a la península ibérica, nos vamos a ir a Ribera del Nuevo. Si vivimos como siempre en nuestro país en tres, pues vamos a estar en el bloque norte, vamos a estar ahí con Ribera del Duero, una zona de suelos arcillosos calcáreos, una zona con climas extremos, con veranos, con veranos cortos y muy calientes y con un frío que se extiende la mayor parte del año. El río Duero, por eso se llama la Ribera del Duero, genera microclimas, genera microclimas, haciendo unas zonas más frescas, también haciendo el efecto del doble sol, y entonces estamos en una zona muy, muy interesante y todavía más interesante si mencionamos que esta bodega es en una de las bodegas que colaboran también dueños mexicanos, así que con este orgullo, con el que siempre presumo, los vinos de México, pues ahora vamos a presumir una bodega donde colaboran manos mexicanas. Y bueno, la bodega Lleiroso, vamos a explicarles un poquito del nombre, esta bodega originalmente de un, vamos a decir, emprendedor español, que originalmente se dedicaba a la farmacéutica, después decide meterse al mundo del vino, ¿por qué? por ser un apasionado, y en el mundo del vino decide ponerle su proyecto Lleiroso, que es el nombre que recibe el río de donde él vivía cerca durante su niñez, ¿correcto? Que Lleiroso en el español antiguo significaba airoso, entonces de ahí tenemos el nombre, en esta ocasión tenemos las cuatro etiquetas, tenemos la más joven o digamos el vino como más fácil de tomar, el vino cosecha en España, que es este de este lado, se llama Luz Millar, es un roble 2016, cuatro o seis meses de barrica, y al menos acuérdense que los meses que tuvo como máximo en barrica, los voy a tener en añejamiento en botella, crianza en barrica, añejamiento en botella, ¿sale? Después tenemos a Lleiroso, crianza, a mí normalmente me gustan muchísimo los vinos crianza, ya sea de Rioja o de Rivera, no sé, me gusta el que pueda tener su frutalidad muy marcada, y ya la ligera paso por barrica también notándose. Ven, hablo maravillas de este, que es la Reserva, y del súper Sergio, que no es Sergio el bailador, sino Sergio Hernández el pintor, y este Sergio, pues aquí tiene una etiqueta por el pintor, a quien está dedicada esta edición especial, y ya me han contado que es un súper, súper rico. Yo, a diferencia de que normalmente voy abriendo los vinos con ustedes, en esta ocasión los puse aquí en las copas, ¿por qué? Porque quería que pudieran apreciar cómo cada una de las copas tiene un vino que va variando en color. Aunque es un tempranillo 100%, aunque tiene un paso por las mismas barricas, es uno que utiliza 75% barrica de roble francés, 25% roble americano, sí va haciendo una variación, pero la variación no la hace tanto ni la barrica, ni la uva, sino el paso por el tiempo. Acuérdense, los vinos tintos, entre más jóvenes, más vivos, más asesinos, más rojos intensos, va pasando el tiempo y van perdiendo un poquito la característica del color. Entonces, aquí se pueden ver ustedes, el más intenso, es un rojo más intenso, un rubín más intenso, una capa media, lo voy a acercar para que lo puedan ver, y este es el roble, todavía habla de su frutalidad, de su juventud, yo casi no le hago mucho caso a la vista, ¿por qué? Porque prefiero dejar la mayoría a mi experiencia en nariz y obviamente la de boca. Aquí con esa crianza que ya trae los 12, sí, ya trae los 12 meses de barrica y los 12 de añejamiento, está igualmente intensa la capa, pero el color ya no está tan rojo, está un poquito ya más rubín. Se parece un poco al mismo de la reserva, que esta diferencia de la anterior ya tiene los 15 meses, 3 meses más y el final, que ya se le los, uy, se me va a caer, 18 meses, tiene una profundidad bien marcada, casi ni siquiera podemos ver a través de nuestros, en el cristal, pues no puedes ver mi mano. Así que ya les digo, 10% de atención a la parte visual, ahora sí vamos a captarlos. Ya hablamos de la vista, vamos a la nariz. Fruto rojo, fresco, grosella roja, grosella negra, moras, la barrica casi nula, no se nota nada. Ligeramente verde, algunas notas, cuando digo verde, por eso siempre me refiero, que me recuerden una nota vegetal o una nota de árbol, ¿eso me recuerda? Fresco, mucha frescura, es un asadito el que voy a ir, un borrellito la vuelta y vuelta, un cochito, a mí ese tipo de comidas que les llevan un tema de cocción lenta, Me encanta maridarlos con Rivera, que por cierto no es gol, pero hace dos días hicimos una cata donde hicimos un borrellito de cuatro meses, hermoso así, lo estuvimos cocinando con un adobo, un guasmole, y lo acompañamos con pago de carrovejas, precisamente que me encanta pago de carrovejas, que me broman, acá está, saben que me encanta Rivera, es un reserva 2014. Y me fascina, y me acabo de enterar que de hecho el lindólogo pone que colaboran también con esta bodega, es precisamente Víctor Fernández, que es uno de los que también ha colaborado con pago de carrovejas, entonces me deja como mucha estufa creativa, quiero saber, quiero probarlos, vamos a hacer la cata rápidamente, como que ya saben, el primero que no lo cuenta, no lo voy a tomar en esta ocasión, lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque no lo cuenta el primero, porque me van a comer un sándwich, y simplemente estoy poniendo mi boca, mi paladar en sintonía con el vino, ahora sí voy a hacer una cata más profunda, vamos a hacerlo. Para los que no saben, yo siempre me apoyo en mi formato técnico de demostración o de cata, todos son muy parecidos, el del Master Sommelier, el de la Occión Mexicana, todos prácticamente catalogamos lo mismo, pero varía en algunos términos, para dar fruta, mucha fruta, una cita riquísima, riquísima. Fruta rojo, de nuevo, lo que yo percibí en la nariz, que era la grosella roja, la grosella negra, un poquito de cereza, pero todos en su estado más fresco que te puedas imaginar. Un poquito de notas vegetales, ni siguen saliendo. Tierra orgánica, pudiéramos tener un poquito de tierra orgánica, y me refiero como a bosque, esto yo no recuerdo como a nota verde. La madera casi no se muestra, seguramente donde se muestra es en esta parte equilibrada del paladar, no tanto en el sabor. Ahí afuera, taninos, ¿saben cuenta que me estoy haciendo así? Constantemente, taninos sí presentes, no agresivos, bien equilibrados, jóvenes, no muy, muy, muy atacantes. Es un vino donde vas a poder apreciarlos, y normalmente no los podemos llegar a apreciar tan rápido en vinos jóvenes, así que es una muy buena característica. Desde mi punto de vista, si les gusta sentir esa parte tánica, acidez fresca. Siempre acuérdense cuando hablamos de zonas frías, que les comenté al principio, se va a tener alta acidez. Pero por la buena exposición que tenemos con el sol, también vamos a tener buena frutalidad. Después, cuerpo, cuerpo medio, agradable, ligero, textura delgada, no es profunda, no golpea, es muy, muy buena onda. Balance, está balanceado, sí predomina un poquito la acidez, pero creo que es parte de entender que es un vino de ribera del duero. Mojitud, medio, medio menos, complexión, nada de complejo, es un vino muy agradable, es un vino que yo perfectamente le daría a mi mamá a probar. ¿A qué me refiero a mi mamá? Porque vamos a poner que a ella no le gustan tan amaderados, ni tan fuertes. Entonces, sé que le gustaría mucho y que era muy bien para una comida el domingo en mi casa, la carne asada, le va muy, muy bien. Viejo mundo en automático por la acidez. Eso siempre, acuérdense cuando se un vino tinto, sobre todo con muchas acidez. Es rápido, viejo mundo. No es México, no es España, no es, perdón, Argentina, no es países donde tenemos todavía más calor. Es donde se nota muchísimo más la presencia del sol. Sale, vamos al siguiente vino. Un nariz donde ya se nota el paso por barrica. Obviamente se iba a notar de cuatro o seis meses a irnos ahora a un vino que ya trae mínimo doce meses. Está más profundo, ya la grosella que sigue siendo una nota muy característica. Está presente, pero no en la fruta fresca. Ya está yéndose a esta presentación como de mermelada, como ya ligeramente más madura. A mí me gustan mucho los vinos crianza también. Si ven que le echo muchas porras porque me gustan mucho los vinos crianza. Muy parecido al otro, pero se ve más emocionado. Se ve más el paso por barrica. Vamos a probarlo. Mucha, mucha fruta. Madera ligera y no está tan marcada. Lo notaba más en la nariz. Pero de nuevo el tanino sale de una manera muy rica. De una manera picante, ligamente picante. Cuando yo digo picante no creen que me refiero a la ardor de cuando me voy a mochiles. Es muy agradable, es excelencia. A mí me gusta mucho. Me gustan mucho los vinos así gigantes cuando se nota el tanino. Acidez de nuevo presente. Es un vino un poquito más largo. El alcohol. No habíamos hablado del alcohol, pero sí se siente en boca. Sin embargo, no es un vino cálido que te quema, que te lastima. Está bastante bien equilibrado ahí el alcohol. No predomina en ningún elemento, pero vamos a decir que es como el anterior. Un poquito mejor. Ya en la calidad se nota por el paso por barrica. Entonces, se nota que son hermanos, que es el hermano teenager todavía el primero. Y ahorita ya nos vamos a que ya está creciendo, ya está madurando, ya está agarrando el rollo. Reserva, se dan cuenta que lo ahorro hasta cuando más pruebo la copa. Hasta que le puse copas muy bonitas. Obvio, porque son los vinos también que maneja la Astrid, mi amiga. Astrid Pérez de Aguilar. Estaba campeona, junior, sommelier de México hace unos años. Y una también muy, muy, muy gran amiga y maestra. Porque ella es súper cantadora. Amiga, te mando saludos. Entonces, ya la reserva, se nota el paso por el tiempo. Ya no estoy hablando ni con el, es decir, con el plebito. Así es de acá en Sinaloa, el joven. Ni con el adulto de 20 años. Está hablando con una persona, vamos a decir, como nosotros, ¿no? De 30 años por ahí, que ya trae más conversación. Que ya se nota más el paso del tiempo. No se nota una reserva de la que normalmente tenemos en mente. ¿Por qué? Porque en el nuevo mundo, acá en América, de repente nos encontramos con tiquitas que dicen reserva especial, el patrón de la casa. Y, hijo, botella reservado. Y dices tú, reserva mesonada, que tiene mucha barrica y que va a estar bien caro. Y no, y aquí en España, acuérdense que está muy marcado este tiempo que existe entre un roble, un crianza, un reserva, que son los meses determinados en barrica, los meses determinados en botella. Y aquí yo puedo apreciar eso. Ya tenemos más tiempo. Ya tenemos 15 meses al menos. Me gusta. Es una característica muy parecida a la anterior nariz. Otra vez, esa cereza muy marcada. No es una cereza roja, es una cereza ya más negra. Es un fruto más negro. Pero es muy adable nariz. No es nada, nada presuntuoso. Vamos a ver la boca porque eso me gusta. Cuando no presumes tanto en nariz, es decir que tienes mucho fondo en boca. Fruta negra, profunda, pero más especiado. Ya empezamos a irnos a las especies. Ya tenemos más o por barrica, ya tenemos un poquito tostados, ya tenemos de nuevo tanino. El tanino también se vuelve a notar. Normalmente, los reservas, pues obviamente se van a dar cuenta, son más antiguos. Los etiquetas, si tú vas ahorita a un crianza, por ejemplo, 2012 y luego ves un reserva, que también está en el mercado al mismo tiempo de esa etiqueta, que es un que este, 2012, pues tienen que ser vinos no tan recientes. Pero el que se reserva, el que tenga una silla tan, tan, tan viva, tan rica, también te habla que este vino se ha ido poniendo mejor con el paso del tiempo. Este es un vino ya un poquito más respetable, ya los que te traba que es un perfil más grande, más interesante. Desconozco el precio, pero andamos por los, por los 800 pesos, obviamente. Así, así más o menos es un, es un, es un, es una botella de este estilo. Algo que me gusta, muchas veces me preguntan, oye, eres ya, ¿qué vino puedo regalar? Es una persona que, que guarda las botellas, que tiene su caba personal, que tiene la caba en casa y que no se las toman cuando se las regalas. Este tipo de botellas es como el regalo perfecto para el suero, el regalo perfecto para el papá, el regalo perfecto para el jefe, porque si ellos normalmente los guardan, este sí es uno de los vinos que te permite tener una guarda en cava, sabiendo que va a irse poniendo mejor. ¿Por qué? Porque la acidez es la columna vertebral del vino, ¿ok? Eso es clave. No me quieren guardar vinos como el primero, un joven que hay que tomarse ya y guardarlo cuatro años, ¿ok? Ahora sí vamos a hacerle un poquito de reverencia, el siguiente vino, que también es un reserva. Uf, pero aquí está súper profundo, aquí está muy marcada ya otra gama de aromas. Si yo me voy a mi tabla otra vez, yo no me quedo en mis frutos rojos, no me quedo ni en la rosella, ni en la fresa, ni en la cereza. Yo me voy a los aromas más de madera, ya no es una cereza, ya es una ciruela negra, ya es en un estado más computado, ya es... Ya saben que un día tiene que pasar un tiempo con el cocho, que por cierto, se me rompió. Y no tiene nada en malo. Si a ustedes en servicio, donde se les rompe, en su casa se les rompe, ¿qué va a pasar? Ahora, en mi caso, pues yo me apoyé de un sedacito, del filtro del Vinturi, y lo decanté. Este vino hay que decantarlo. Estoy segura que ahorita los 20 minutos que lleva de servido en el decantador, no le hacen justicia al vino. Estoy segura que en una hora se va a poner mejor, o en dos horas se va a poner increíble. Y decidiré regresarme el domingo a comerme ese borrellito hermoso que tenía como seis horas a jovencas de maguey. Aromas tostados, aromas especiados, pero aromas que te garantizan que pasaron por barrica, una barrica nueva, una barrica de roble, predomina Francia, es una vainilla más sutil, no es una vainilla más escandalosa, es un especiado más delicado, no es poco tostado. Haciendo las comparaciones de los aromas que podemos llegar a tener si predomina más Francia o si predomina más, en este caso Missouri, o una barrica americana. Serví el vino con una copa más amplia, ¿para qué? Para que los aromas estén circulando aquí, para que yo pueda percibirlos mejor. Ahora aquí es muy de la nariz. O sea, yo puedo seguir hablando del vino sin probarlo. O sea, quiero que se den cuenta cómo realmente yo disfruto tanto la nariz de un buen vino. Y a mí me gusta mucho, además de decantarlo, servirlo en una buena copa, servirlo en una copa que me permita estarlo, revisando, que me permita estar platicando con él. Y literal, si un día viene para acá, me meten una copa, estamos entonces aquí en Gaudí, yo voy a estar oyendo el vino, porque para mí eso es una experiencia gigante. Es como alguien que huele bien. O sea, es alguien que tiene una loción, que es esto. Aromas profundos, aromas interesantísimos. Esto tiene eso. Vamos a probarlo. Equilibrado. Muchísimo más largo. Notas de vainilla, súper marcadas. Es el aroma que predomina, el sabor que predomina, sabor más que aroma. Paso de barrica, muy presente, muy bien integrado, especiado, muy especiado, muy elegante. Me imagino que Sergio Hernández debe ser una persona muy elegante. No sé cómo es físicamente, pero sí en su actuar, creativo, interesante, profundo como el vino. Porque normalmente es lo que hacemos, ¿no? Cuando rendemos una edición especial a alguien es porque saben que representa el vino y este vino está increíble. Este precio ya está por $1,360. De hecho me van a quedar aquí, saben que vienen a acompañarme. Porque no los vamos a dejar morir solos. Están deliciosos. En verdad, creo que tienen que probarlos. Creo que si no los van a tomar en un restaurante, llévenos para una cena padre, para una cena donde vaya a haber comida de preferencia, que haya comida grasosita. Y puede ser carne de res. Yo ahorita mencioné carne de cerdo, carne de borrego de cordero. Pero le va a quedar genial a algo que haya pasado por el asador, por cocciones lentas. Lentas. Todos, todos, todos valen la pena. Depende con qué te identificas más tú. Algo que quiero resaltar, que muchos de los que ya toman Rivera ya lo conocen, pero todas las etiquetas que sean de una dimensión Rivera van a traer atrás, en la contraetiqueta, una que te va a identificar si es un cosecha o si es un crianza o si es un Rivera. Esto sirve muchísimo porque así la gente ya puede saber, ah, yo quiero algo joven, ah, un cosecha, no quiero algo, este, muy, muy, tan, tan, quiero quedar muy bien, ah, un crianza, o quiero algo donde realmente se acuerden de mí. Ey, ese yeiroso que traje esta reserva. Ya nos indicamos a los reservas, ¿sale? Entonces, básicamente, esto es yeiroso, pruébenos, búsquenos y mándenme su Instagram, un insta story ahí para saber qué les gustó o si tienen alguna otra carta que yo no haya identificado en la carta, me encantaría que me dieran a enriquecer más a mí también. Así que, es todo, amigos de su canal favorito, Yes Sommelier, tu sommelier, prueben yeiroso y avísenme qué les parece. ¡Gracias!